Néstor de Gona Bienvenido a la noche de luna Esta noche yo estoy con el conjunto de Sonora de Gona que vamos a homenajear al bárbaro de ritmo al mirajuanado de Benjolet lo más bárbaro de ritmo vamos a interpretar una canción de Néstor de Gona llamada Arrullo de Palma fue un número cantado también por el bárbaro de ritmo Benjolet que sea agradable a todos ustedes honor al premio como el fin de la noche de luna como el fin de la noche de luna tomate río a la noche de luna que vivo como como la fuente de mi miedo así es mi amor Eres tú, la mujer que reina en mi corazón Dulce bien, el soñón, mi apasionada ilusión Flor de Mar, eres tú, herida y leal Mi reina y hermosa, cual rosa En mi que esta linda tierra tropical Y unidad, soñamos, el don de Cristo y mi Y un altar, el Salvador, un armonioso baile Y un bien, toda la razón, se resta en tu fin Dulce bien, la mujer que reina en mi corazón El rumor de un palmar Dulce bien, la mujer que reina en mi corazón Eres tú, la mujer que reina en mi corazón Dulce bien, el soñón, mi apasionada ilusión Flor carnal, eres tú, herida y leal Si, herida y hermosa, cual rosa En mi que esta linda tierra tropical Tu vida, soñamos, el don de Cristo y mi bien Y tu altar, el sabor, un armonioso baile Y tu amor, el amor, el amor, el amor Y yo, Valvera, yo soy la valvadeo Y yo, Valvera, yo soy la palma de oro Y yo, Valvera, yo soy la palma de oro Y yo, Valvera, yo soy la palma de oro Y yo, Valvera, yo soy la palma de oro Y yo, Valvera, yo soy la palma de oro Y yo, Valvera, yo soy la palma de oro Y yo, Valvera, yo soy la palma de oro Cantando en el amor, amante de mi canción Cantando en el amor, amante de mi canción Y ahora en el amor, no me jodas, así con sentimiento como Y yo, cual me da, yo soy yo, cual madero Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy caballero Cantando en el amor, no me jodas Y yo, cual me da, yo soy yo, cual me da, yo soy la palma del oro Los buenos son saboncitos, y no es bueno como ir Los buenos son saboncitos, y no es bueno como ir Los buenos son saboncitos, y no es bueno como ir Yo soy yo, cual me da, yo soy yo, cual me da, yo soy la palma del oro Los buenos son saboncitos, y no es bueno como ir Los buenos son saboncitos, y no es bueno como ir Los buenos son saboncitos, y no es bueno como ir Los buenos son saboncitos, y no es bueno como ir Gracias, gracias 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 Gracias